La vida es continuo andar, descubres así a la verdad, al caminar, al caminar, al caminar, la vida como es, al andar, al andar. Puedes así buscar la novedad, vamos demuéstranos que eres de verdad, al caminar, al caminar, al caminar, ahí la puedes ver, al caminar, al caminar, al caminar, la vida como es, al andar, al andar.